¿Cómo andás, Mauro? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Esperá que se ando bien esto. Tranqui. Bienvenido a Rosario, bienvenido a Dejabú. Rosario siempre estuvo cerca. Sí, así dice Fito, ¿eh? Sí, dice el amigo. ¿Cómo estás? Aquí andamos, bien, bien, bien. Tratando de ponerle ahí pilas para... Fue todo el año medio así, ¿no? Para no me detuve en cuanto a la parte artística, que es como el salvavidas para todo esto. Así que aquí andamos, en mi casa, ahora. Bien. Un escenario de fondo impresionante. Un escenario vacío. Esos muñecos de fondo tiendan mucho, ¿eh? Son todos los que usé para el videoclip de cuidado. Tal cual. Tal cual, así es. Estuve acá en mi casa y con eso me las ingenié como para hacer este video en stop motion con el teléfono. Así que nada, ahora los quiero más. Algunos están todavía con las cositas que usé para el video. Está el Shabba de Hat con la peluca de Donald Trump. Así que me gusta dejarlos disfrazados. Mauro, en tu biografía se puede leer que sos músico, sos compositor, sos productor, sos tecladista. Si bien todas están encadenadas entre sí, porque todos te pueden llevar a la música y a la cultura en general, cada vez que ejercés alguna, ¿con cuál te sentís más cómoda si tuvieras que elegir una? No sé, por ahí soy un artesano y no está ahí en ninguna gacetilla. ¿Sabes que yo lo pensé? Yo lo pensé. Pero no da poner artesano en una gacetilla. Artesano cultural te digo que quedaría así como medio raro, pero llamaría la atención, ¿eh? Me lo preguntarían. Y mirá, porque casi todo lo que yo hago es como que le pongo demasiado de mío personal, tanto en la música como en los videos y en las movidas culturales que armo siempre. Me gusta estar como muy encima, ¿no? También me gusta, no es que no puedo delegar nada, ¿no? Pero me gusta colaborar con otros artistas y si se produce esa sinergia, mejor todavía, ¿no? Siempre estoy como buscando el equipo ideal para trabajar. Escuchándote, me encontré con unos videos muy copados, me llevaste mucho a la infancia. O sea, esa intro de He-Man me llevó a las 5 de la tarde en la casa de mis viejos tomando la leche sin perderme esos dibujitos amados. Y es que, mirá, como dice Charlie García, está todo en la infancia y después uno lo que hace es recordar. Te decía que me gusta también traerla a la actualidad y fusionar el pasado con el presente y todavía sigo descubriendo cosas increíbles en todos esos artistas que a mí me marcaron, como el caso de, no sé, de Jim Henson, por ejemplo. Hicimos ese videoclip, El Encanto Bajo el Mar, con muñecos tipo El Estilo de los Mappets. Y cuando veo el show de los Mappets me parece que hay como un nivel de calidad increíble y artesanal. Me parece también que en esta época se está volviendo un poco más a lo artesanal. Si bien, o sea, el capitalismo avanza digitalmente a los pedos, pero también es como que están surgiendo, ¿viste?, otras nuevas formas de entender las cosas. No sé, desde el arte, desde la comida, desde un montón de cosas. Sí, vos sabés que yo veía esa intro de He-Man, ese otro video parecido a los Mappets, el que parecía el videojuego Honda Dynacom, bien pincelados y demás. Y me puse a pensar, ¿qué significan los 80 para vos? En realidad, los 80 era bueno, es la niñez, ¿viste? Es mi viejo, es mi viejo armándome las naves de Star Wars, es ver todas estas cosas en la tele, todas estas películas. Muchos cines de miedo también en esa época, gustían mucho las películas de terror. Mucha fantasía, ¿no? Después, en los 90 fueron más de la música. Entonces, yo lo que hago es como fusionar todo eso. En los 80 fue como el despertar de toda esta cosa visual, de todos estos artistas, de todas estas películas de la cultura pop, ¿no? Y en los 90 fue más el descubrir bandas. Tuve la suerte de que en los primeros 90 como que vinieron, y es donde yo recién empezaba, que tenía 13, 14 años, vinieron con un aluvión de artistas todos juntos. Es más, había un grupo que había hecho un tema que se llamaba Paren de Venir. Desacado, creo que era. Desacado. Desacado. Paren de Venir, ¿no? Los mostraban absolutamente a todos los que venían uno por uno y decían, no pueden venir tanta gente para acá. Mira, ahora Paren de Venir, que quedó totalmente de modé, ¿no? Ni nadie, ¿verdad? Actual. Pero, bueno, me gusta como agarrar todo eso y meterlo en la ensalada de la vida marciana. Es como todo un concepto ya de la vida marciana, ¿viste? Es como una nave espacial en donde conviven todas esas influencias. ¿Subiste a tu canal de YouTube una entrevista a Charlie? Sí. Dos, en realidad. Dos, dos. Es verdad, dos. Para muchos es una materia pendiente entrevistar a Charlie. ¿Sabes? Aparte del miedo que calculo que te debe dar hoy en día, porque es un tipo, es un Buda, ¿viste? Es un sabio musical el chabón. Es un Buda. Es más, en el video este que anombrabas recién de los videojuegos, se llama El Héroe, hay un personaje que es el mentor, y tiene el bigotito, y tira un par de frases, y se adoro la teletransportación, le tira un signo humor. Así que Charlie es así como el oráculo. Y son dos entrevistas que le hice. Una ya estaba subida del año pasado, que fue en un show de Mercedes Sosa, en Los Camarines. Y en esa es tremendo porque el tipo habla de que en un futuro cualquiera va a poder subir, no, no subir porque en esa época no existía, pero cualquiera va a poder hacer cualquier obra artística y va a estar al alcance de la mano de tu. O sea, está prediciendo YouTube. En un momento me dice, todo el mundo va a poder hacer videos y se van a aceptar hasta el tuyo. Y la segunda fue en La Casa, que fue la que subí la semana pasada. Y bueno, para mí, teníamos un programa de cable, en esa época lo conducía yo y lo producía yo con otra gente, que se llamaba El Atril, un programa de música. Y con Charly fue como eso, esperar un par de días a que sí, ahora sí, ahora no, ahora sí. Un día me acuerdo que nueve de la noche fuimos para La Casa con la Cámara, todo muy prensa marginal, teníamos un medio chiquitito así. Y Charly tiene eso de que a esos medios nos trataba mejor. Y se puede ver en la entrevista de que se dio cuenta el toque de que yo era fan, ¿viste? Y reviéndola la entrevista, me sentí como muy afortunado también por haber vivido estos años de que vos decís que a mucha gente es como una deuda pendiente entrevistarlo. En esa época estaba muy al alcance, García, ¿viste? Porque yo lo empecé a ir a ver cuando era más chico, en estadios, en teatros, totalmente inalcanzable. Y después en el 96, 97, 98, esos años, empezó a tocar en el underporteño, entonces estaba como al alcance, te lo cruzabas. Sin querer ibas a bailar en el Roxy y de repente se subía a tocar y viste, yo he sido testigo de reuniones de la máquina de hacer pájaros en el Roxy, sin saber qué iba a pasar. Y el cerebro me explotaba. Puedo decir que en esos años estudié música y uno de los maestros fue García. Sí, calculo que en esa época era más fácil por ahí llegarlo a Charlie. Hoy en día es un milagro poder llegar. No, imposible. Sí, pero está la obra, ¿viste? Que está la obra ahí. La obra es... Y en estos días está más presente que nunca. Si bien no lo vemos a él, la obra está flotando en el aire y con todo esto como que se resignifica más. Sabés que pensando un poco mientras vos hablabas, Charlie se merece un homenaje, pero un señor homenaje como lo tuvo La Negra Sosa en su momento, que lo pudo tener en vida con Cantora y demás. Me parece que se lo merece en vida. Dejó una obra... Pero ya lo tuvo en los homenajes y yo sé también que al tipo no le gustan los homenajes, ¿viste? Es, como él decía, tribute to yourself. Y yo creo que los homenajes todo el tiempo están con él, ¿no? No sé si hace falta. Está con tu insta ahora, está, ese es el homenaje. En tu insta subiste un collage de entradas, de recitales, de la cual hay uno que te lo envidio mucho, porque yo era muy chico y me quería ir solo, que fue, si no me equivoco, en el año 93 en el estadio de River que fue Michael Jackson. Ah, sí. Me quería ir solo con 10 años desde acá para allá. Imaginate mis viejos, ¿no? Pero bueno. Y eso fue un poquito lo del parent deberir que hablábamos hace un rato, ¿viste? Las encontré en la casa de mis viejos todas esas entradas. El primer show que fui fue el de Ceruvo en el 92 y explotó la cabeza. Mikey fue en el 93, fue un show rarísimo un poco, porque entre tema y tema como que armaban, cada tema era una puesta en escena distinta, ¿viste? Entonces, entre cada tema, entre tema y tema pasaban, no sé, cinco minutos que para ver un montón para un show. Y los recuerdos de ese show puntualmente fue de que fui muy temprano cuando abrieron las puertas a las seis de la tarde y estaba como ahí en la valla cerca y me morí, ¿viste? Estuve muchas horas como muy apretado y cuando empezó el show de Mikey no podía respirar y me sacaron por arriba. Y mirá cómo era el público en esa época, que el público era muy jodido en esa época. Empieza el show con el tema Jam, ¿no? Mikey sale de una plataforma así, pum, desde el piso, un salto y se queda duro, como, no sé, tres minutos así y con cada movimiento la gente estallaba y ¿sabes lo que? Si lo buscás en YouTube que está ese show la gente le cantaba un minuto de silencio para Mikey que está muerto. Si te pones a prestar atención a lo que canta el público un día lo estábamos viendo con un amigo y me dice pero para, para, mirá lo que canta la gente y me vino el recuerdo y dije sí, qué loco. Estaba esa cosa del público que era complicado, ¿viste? Sí, 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 sí. Vamos a meterme un poco en tu faceta musical. Tenés varios discos ya editados, me llamó mucho la atención el nombre de la banda y también tenés muchos artistas invitados de renombre y el que más nos acerca a la ciudad es Fito que la otra vez subiste una foto felicitándolo a Levón en la cual estás con Fito. ¿Cómo llegás a Fito, a conocerlo a Fito, a Levón, a toda esa trupe? Fito ya es un un cliente, amigo de mi estudio acá, de Spector Studios. Él viene por primera vez al estudio a ensayar con Rosal, que es una banda que yo tocaba antes y esa vez ahí charlamos un poquitito, yo lo conocí ahí, charlamos un poquito, nos invitó incluso a ver, a hacer la escucha, a presenciar la escucha del disco Rock and Roll Revolution que estuvo Charlie también en esa escucha y fue hermoso y un año después o dos me escribieron para que vean que por un amigo en común, otro rosarino, Carlos Bandera, tremendo, y con Carlos somos amigos hace mucho ya, entonces él se lo recomendó al estudio porque creo que esa vez conoció la sala de ensayo, no llegó a conocer el estudio, entonces vino a hacer los demos de la ciudad liberada, entonces se encontró con un estudio que estaba lleno de teclados vintage, con una onda del estudio como muy cálido y como que se enamoró del lugar, le encantó y en esa época yo estaba grabando los demos de, no, los demos no, ya estábamos grabando el disco La Bestia de la Energía, ya teníamos la canción hecha, todo, y se me ocurrió decirle, viste, sería un honor para nosotros poder cantar este tema y encima que era una canción que estaba como bastante influenciada por el Fito pasado por el filtro de Prince, al revés, el Prince pasado por el filtro de Fito en esa época de los 80 y terminamos grabando la canción, después hicimos el video y bueno, ya hay como una relación con Fito que es, yo lo quiero mucho, viste, un tipo muy, muy, muy generoso y para mí es un honor poder cantar una canción con él, con un tipo que lo fui a ver toda la vida y en esa época fui a ver el show del amor después del amor en Vélez, viste, para mí es como un sueño cumplido más ese. Hablando un poco de música. Lo de Levón que me decías, se hizo la grabación de la canción El tiempo es veloz que se hizo en el estudio y yo presencié la grabación y también, viste, que venga David Levón al estudio, para mí otro sueño cumplido más, es una grabación que se hizo a dos pianos con el piano, el piano de cola y el piano CP80, entonces los dos enfrentados, está como por ahí en YouTube subido el backstage de eso y ese disco la rompió el disco de David, así que nada, muy feliz, cuando pasan estas cosas me siento como orgulloso de tener el estudio y que todo lo que se graba ahí pase a formar parte de la cultura argentina. Es un hermoso disco el de David, la verdad que me puso muy contento de que ganara porque realmente se lo merecía, es una obra magnífica de Levón y compañía, desde el arte gráfico en adelante lo que quieras, pero es un disco que lo escuchás completo y no te cansás de escucharlo y es difícil conseguir eso. Sí, aparte que no es un disco de canciones nuevas, es como también abrazar al artista que viste en un momento como decir, un reconocimiento grande. Mauro, te llevo un poco a tu infancia, te llevo un poco a cuando eras chico, ¿qué músicas escuchaba en tu casa? ¿Cuáles fueron las primeras influencias musicales que recordás? En mi casa yo empecé escuchando los Beatles, cassettes, y después mi viejo tenía como un gusto que también como que me marca hoy por hoy, le gustaba mucho la música instrumental tipo Vangelis o Giorgio Moro, esa onda, ¿viste? Había un artista japonés, Kitaro, que es el videojero. Sí, lo sentí nombrar. Kitaro, o Jean-Michel Sarre, mi mamá era más del palo de escuchar a Mercedes Sosa, a esos artistas, no era muy rockera la cosa en mi casa, no, no estaba el rock, el rock lo descubrí solo, ¿viste? y también de ir a ver a todos estos shows, o en el colegio también teníamos, el rock venía también de una profesora del colegio de la escuela, de Mabel, que nos hacía armar bandas, es más, mi baterista, Manuel Caíza, yo iba al colegio con él, ¿viste? Toda mi banda de la banda de la vida marciana somos todos amigos de esa época, y como que también esa profesora era muy rockera y como nos hacía escuchar temas de los beats, de su generis y bueno, fue como en los años de descubrimiento, ¿no? Y Chávez es un personaje fundamental porque aparte García es un artista que te obligaba, te obliga a escuchar otra música o otros artistas, yo ahora hace poquito descubrí una canción de Carly Simon que lo vi en uno de estos videos que están subiendo ahora de Chávez y se llama Anticipation, no la conocía y me partió la cabeza, todo el tiempo seguís descubriendo cosas. Sí, tal cual, Charly es una cosa increíble. Hoy por hoy reeditás un tema, quizás, no le quiero decir viejo, pero ya grabado que es cuidado con un artista en ascenso como es Julián Vallietto, ¿cómo decidís hacerla con él? Y mira, yo tenía ganas de grabar algo con algún cantante de la nueva generación, a Julián lo conozco de cuando cantaba en huevo, porque teníamos una manager ahí en común, Clary, y siempre hubo como una reonda con Julián, ya lo había invitado a cantar una vez la canción Sentados en el medio del azar, en un show, y el año pasado cumplió 10 años ese disco, La Vida Marciana, que después terminó siendo el nombre de mi grupo, La Vida Marciana, pero en realidad es el nombre del primer álbum, y grabé dos, regrabé dos canciones en modo aniversario, una fue Sentados en el medio del azar, esta que salió en diciembre del año pasado, y otra fue Cuidado, y lo loco fue que las elegí así como medio random del disco, y después me di cuenta que esas dos canciones se compusieron a la vez, las dos se hicieron a la vez, y fue entonces como una especie del génesis de mi carrera, esos temas, así que son como bastante significativos, y Cuidado esperó un buen tiempo para salir, en un momento yo estaba como medio inseguro de sacarla, porque nos atraviesa la pandemia, y sacar una canción que se llame Cuidado, hablando de Cuidado con la soledad, y de la alienación, y todo esto, y decía, uy, voy a quedar como un gil sacando esta canción. Me van a bardear de lo lindo, pero le supe dar una vuelta de rosca, y pasó todo lo contrario, la canción le fue re bien en Spotify, y le di una vuelta de rosca haciendo este videoclip que habla justamente de la cuarentena y de los cuidados y de la alienación y de todo eso. Tremenda parodia, y aparte como es una especie de ópera prima como director, ¿no? Sí, yo siempre estuve como medio involucrado en la producción de los videos, muchos de los videos que hice con Agustín Rolandelli, que es un director amigo, que también este año saqué un soundtrack de una película de él que se llama Torino, entonces yo siempre estuve involucrado en la edición, en el arte de los videos, el video de los Mappets, hicimos los Mappets nosotros, siempre me gusta esa cosa como artesanal, ¿no? Y acá, bueno, me había encerrado acá, sabía que tenía un deadline para hacerlo el video porque el tema ya estaba subido a la plataforma con fecha de estreno, sabía que lo quería hacer de manera casera, ya había estado investigando un poquitito con la edición de video y vi que descubrí un nuevo talento ahí, que siempre la edición hecha por un músico de video va a estar mejor porque toda la cuestión audio-rítmica va a pegar mucho mejor y bueno, y un día empecé a animar, me bajé una aplicación de stop motion, tenía un scrabble, empecé a animar la letra de la canción al principio para hacer un lyric video, después agarré el fantasma de la ópera, un muñeco que tengo ahí, lo animé, me pareció buenísimo, después agarré el gremlin y dije, este es el protagonista y a medida que fui filmando, se me iba ocurriendo la historia, y como ligado a todo lo que estaba pasando, entonces empezaba como a mostrar, no quería hacer el clásico video, por ejemplo, de todos los músicos tocando con las pantallas divididas, entonces lo hice con muñequitos, me di el gusto de poner películas que me influenciaron y que siento que tienen que ver con este año y todas las actividades que hago todos los días, miro televisión, escucho discos, me vuelvo loco con las noticias, apago la tele. La pregunta es por qué la guitarra Skeletor, ¿no? En todo el video, ¿cómo fue la decisión de la banda? ¿La decisión de la banda? Y bueno, pero también el formato de los instrumentos le quedaba bien a cada uno. Me imaginé que iba por ahí. Sí, un amigo mío me prestó, Sebastián Sid, me prestó un set de instrumentos de los Beatles, que él tiene unos muñecos de los Beatles, entonces lo senté a, primero a Skeletor lo senté en la batería y como quedaba, viste un pato bícar en la batería, era raro, entonces lo puse a Batman, que estaba como bien más articulado, la bajista es Marceline de Hora de Aventura, que ya venía con el bajo, y a Skeletor está tocando una Rick and Baker negra de esas de 12 cuerdas y le quedó bárbaro. Después está Bowie por ahí cantando. Sí, también, también, también. ¿Cuánto tardaste en grabar el video? Sabés que no fue tanto, estuve, fueron tres semanas en total. La primera fue como de grabación, fue un planazo para Julio, viste, porque estaba animando todos los días, no tenía otra cosa que hacer, si hubiera seguido con la vida normal hubiera tardado más, pero lo único que hacía era eso, y cuando terminaba me quedaba algunos capítulos de Seinfeld. Entonces, esa fue mi rutina durante todo Julio. Y después fueron dos semanas de edición porque la edición fue más complicada, viste. Pero también todo a modo de prueba y error, porque si no sabía cómo solucionar algo, buscaba algún tutorial de YouTube y lo sacaba al toque. Así que la verdad que quedó muy bien. Y después está, al final tiene también un mensaje medio esperanzador que el muñeco sale ahí al aire libre y suena la canción Will Meets Again y quedó muy bueno. Me hiciste acordar a toda la sala de Marvel, de Avengers, viste, que había postítulos en cada película. te quedaste en el cine, ¿no? Te quedaste en el cine de 25 minutos de título para ver cuál era la escenita de dos minutos y medio que venía atrás. Tal cual. A veces que esas escenas son mejores que las películas, que toda la película entera, ¿no? Sí, sí, sí. Vale la pena pagar la entrada solamente para ver esos dos minutos y medio del final, viste, pero bueno. ¿Te llevaste bien con el tema de los ángulos y los planos? Porque tuviste que ir, calculo que algunos muñecos eran más altos que otros y calculo que a la hora de ponerlos el plano o el ángulo de filmación cambiaba. Está todo hecho en escala el video. O sea, ya tenía algunas, el Gremlin ya venía con la Coca-Cola, con un montón de cositas, lo que no tenía lo armaba, la artesanía, de vuelta, las pesas, lo armé, la peluca de Donald Trump, la armé, pero en general tiene como la misma medida, no hay muñecos mucho más grandes, pero traté de que sea todo hecho en escala, ahí preguntan por los derechos. Está intervenido todo lo que dice, está intervenido, todas las películas que aparecen están intervenidas. Sí, igual. ¿Qué se te viene para el futuro, no? No sabemos cuándo va a terminar esta eterna cuarentena, ya hace seis meses que vivimos presos en libertad, más o menos. La ciencia ficción más deforme de todas, ¿no? Tal cual. Por lo menos acá en Rosero está lloviendo y eso es un alivio para las islas, ¿no? Para las eternas quemas de las islas. Eso es tremendo, eso es tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Que sí, el mundo está para atrás, es el upside down, ¿viste? Porque está todo como igual, pero no. Y bueno, ¿cómo lo proyecto? Mirá, yo la proyección de futuro que tengo hoy por hoy es con todos los, porque yo antes de hacer este video también tengo un montón de temas que dice ahora que yo este año medio que lo empecé con la página en blanco. Me lo había propuesto como para componer y seguir laburando con mis giras, con mis shows, con todo. Y también estaba un poquito preocupado por no saber bien de qué hablar, ¿viste? Arranqué el año haciendo como una especie de cuarentena antes de que se dicte la cuarentena. Me fui a a la costa a componer. Me vine con cinco temas y ese fin de semana que llevé fue en marzo, hubo que encerrarse, así que la composición siguió. Entonces yo creo que es una etapa como de grabación y de la creatividad que venga toda junta me vino bien. Entonces ahora lo que estoy haciendo es estos temas que hice, tengo 16, que los voy a grabar todos, ¿viste? y lo sacaré en un disco seguramente como singles y después el disco pero como que quiero plasmar todo lo que hice hasta ahora que es todo lo que tuve para decir en esta época. Hablando de discos y antes decías que una de tus rutinas en cuarentena es escuchar música, ¿en qué formato te agrada escuchar más? ¿en vinilo, en cassette, en CD, en plataforma virtual? Casi ya no me queda ninguno. Se ve, se me refiero a la compartera y tengo un montón pero no. Mirá, estuve escuchando mucho en Spotify las listas que te arma el algoritmo para vos, ¿viste? Descubriendo muchos temas por ahí y hace ya unos mes o dos empecé a escuchar los vinilos. En realidad no lo aprendía porque tenía un transformador ahí que estoy usando donde está el piano, no sé qué. Me compré otro y empecé como a escuchar de vuelta los vinilos pero estoy escuchando muchos listas armadas para mí con la música que a mí me gusta. Eso me parece que de las plataformas está buenísimo porque es como tu propia radio. Claro, tal cual. Sin publicidad. Sí, sí, sí. A veces sí pero bueno, es poca. Es poca, es poca. Es poca. ¿Y qué estás escuchando últimamente? Y este año voy a escuchar el disco de Bob Dylan que salió que me encantó el disco de los Strokes me partió la cabeza me parece excelente un gran disco gran disco ahora te dije estoy como a full con Carly Simon con el disco Anticipation también también viste como descubriendo otras músicas que ya en realidad las conocía pero que no las había profundizado ¿no? Tal cual. Estoy de vuelta con García escuchando de vuelta más los primeros discos grabamos con un amigo una versión de cuando yo me empiezo a quedar solo que por primera vez pude hacer el lunes una sesión en el estudio con todos los con todos los teclados y esa la vamos a sacar en las plataformas así que en eso ando y escuchando lo mío también estoy muy concentrado con mi música y eso Y decías que tenías ganas de sacar tus discos primero como single y después como disco ¿hoy por hoy te dan ganas de sacarlo en formato físico o solo digital? No hoy por hoy no me dan ganas de sacarlo en formato físico porque ¿a quién se lo vendés? me encanta tenerlo el disco en la mano mira yo con el último con la bestia de la energía lo fuimos sacando el disco se concidió yo soy para mí es fundamental el disco como obra entera como obra integral lo fuimos sacando como singles y en un momento lo unificamos todo y salió todo el disco pero también hice copias físicas que nada me juntan ahí me encantaría sí formato físico vinilo pero es carísimo imposible hacer CDs es caro y al pedo entonces es caro y al pedo yo los que hice los hice en México cuando me fui de gira los traje y tengo un montón ahí tengo un montón del disco anterior de Los Antiojos también está difícil me encanta el formato físico porque soy fetichista creo en la mística de los objetos de los discos pero hoy por hoy me parece que si se va a invertir plata sea bien invertida no se puede estar quitando la plata Mauro antes de terminar y agradecerte pedirte una perspectiva de cómo ves vos ¿no? de esto cómo sigue todo esto para vos no sabemos cuándo va a terminar pero ¿cómo lo ves? y mira decís en la música en general y creo que la música y los recitales va a ser lo último en que se pueda llegar a habilitar por la masividad de gente que concurre ¿no? fuimos los primeros en cerrar yo por el lado de coberturas de eventos yo soy fotógrafo además de periodista y fue lo primero que cerró los shows masivos es más me acuerdo que el día que se puso la cuarentena en Rosario tocaba Fito presentaba su último disco Fito acá no lo pudo presentar no lo pudo presentar no lo pudo presentar así que la expectativa de volver a tener los shows en vivo es muy grande Rosario ama los shows en vivo y calculo que en todo el país pero creo que va a ser lo último en habilitarse sí y mismo los shows en streaming viste son como muy fríos salvo que sea como en un formato más íntimo pero a mí me pareció por lo que vi no sé ver el Luna Park vacío sin gente no me copo mucho tampoco me desespero por hacer un show de esta característica porque tampoco quiero exponer a nadie de la gente que trabaje conmigo no me quiero quemar con eso no me quiero que me queme la cabeza todo el tema del protocolo ya bastante con la vida misma y yo creo que bueno vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto por un tiempo que falta pero como te decía antes que me da esperanza si bien hay viste gente que se funde que la pasa mal bajón pero que la humanidad también se vio como obligada a encontrarle la vuelta y que la cosa por ahí más artesanal está estarnos surgiendo viste desde la comida la ropa de todo y bien el capitalismo avanza digitalmente y la gente compra cualquier mierda por mercado libre y la gente ve cantando por un sueño cuando los músicos estamos muertos de hambre es durísimo pero creo que también es una falta de respeto a la música y a los músicos es extinción total a veces digo como nos merecemos una buena extinción cuando veo esas cosas pero mira no pierdo la esperanza y creo que vamos a salir mejores de esto y creo también que nos lo teníamos un poco merecido todo esto pero también la gente va a apreciar más por ejemplo la idea de un concierto ya todo el mundo lo extraña desde nosotros hasta el público también pero ya a la gente le costaba ir un concierto el concierto como un ritual como una ceremonia eso se extraña y bueno que sea extrañar ok que no me vengan a atenacear con los shows en streaming todo bien porque eso va a durar un tiempo pero no va a ser siempre así porque no es lo mismo no coincido plenamente siempre puede fallar mira ayer hubo una cosa de sui generis con Nito Mestre que todo el mundo se iba a ir Charly no fue que era por los no sé cuántos años y hoy hace un ratito vi un video de Nito diciendo perdón falló se cortó puede fallar yo haría algo así no en vivo sino en el estudio pero como una propuesta como más cuidada y que tenga también como que sea algo distinto a lo que ves siempre ¿no? pero no sé las conexiones en vivo pueden fallar sí se notaron en recitales grandes incluso en festivales que han fallado y han tenido que volver a emitir tres o cuatro conciertos porque no se pudieron ver y es un papelado no sé la gente pagó la entrada tal cual es así Mauro para mí un placer haberte entrevistado me podría quedar hablando horas la virtualidad a veces no lo permite y tampoco te quiero robar mucho tiempo a vos las puertas de Rosel están abiertas nos volveremos a encontrar pronto espero que sea en persona espero que sea en persona te mando un abrazo grande muchas gracias besos un abrazo chao 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 Gracias.